Plantea el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, un programa en el que se dotaría de bardas perimetrales a la mayoría de las escuelas públicas de Quintana Roo, así como alumbrado exterior e interior, para evitar o disminuir los robos a estos planteles como se dio en esta temporada vacacional de Sembrina, que sufrieron siete escuelas de robos a causa de la falta de personal de vigilancia y también a la falta de bardas en algunos casos. Hay deficiencias en cuanto a planteles que tenemos con los cercos perimetrales deteriorados. No son un alto porcentaje, pero que significativamente pueden impactar porque las condiciones de acceso y de seguridad se ven mermadas. Nosotros estamos proponiendo ya en pláticas con la Secretaría de Educación un programa, un programa que si bien de manera directa tiene que ver con la infraestructura educativa, el enfoque principal es reforzar la seguridad de los planteles. Esto es reforzar y hacer un programa específico de cercas perimetrales, iluminación interna de los planteles e iluminación externa de los mismos. El director de este instituto, Jorge Mesquita Garmas, añadió que aunado a este programa que plantearán a la Secretaría de Educación, la próxima semana estarán buscando que la Policía Estatal y Municipal otorguen mayores rondines a escuelas en tiempos de vacaciones y también en tiempos de clases para evitar se den estos robos que han dejado sin energía eléctrica y agua potable a escuelas del Estado. Estamos trabajando nosotros ya en la implementación de este programa, se lo vamos a proponer a la Secretaría de Educación, porque habría que vincularlo con otras instancias como es los municipios e inclusive la Secretaría de Seguridad Pública para que los rondines que hacen los elementos de seguridad pública, las patrullas, consideren también los perímetros de las escuelas. Reconoció que esta propuesta es de suma importancia, pues disminuiría más, no acabaría con el problema que se presenta hoy día en escuelas de Quintana Roo, que superan las 1.700 y que en su mayoría no todas poseen bardas o son insuficientes. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.